Hola gente que tal como están espero que todo pero todo muy bien yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales vamos a aprender rápido a como eliminar las solicitudes de amistad enviadas en Facebook para no tener que estar entrando perfil por perfil y eliminar, así no vamos a poder eliminar varias a la vez o mejor dicho nos va a aparecer ahí toda la lista para poder eliminarlas bueno entramos a Facebook obviamente suscríbanse a mi canal antes de que se vayan porque si muestro ya y no les pido que se suscriban pues no me van a escuchar bueno una vez estemos en Facebook presionamos aquí miren arriba ven que hay ahí la figura de dos personas digamos presionamos ahí o si no les aparece ese botón, esa opción tocamos en las tres líneas horizontales de arriba a la derecha en estas tocamos ahí y aquí tenemos la opción amigos entramos en amigos, vayan a ver esta lista de vídeos que les voy a dejar aquí para que aprendan más cosas sobre Facebook y ya que estamos también voy a subir un vídeo sobre cómo hacer esto pero desde la computadora no sé si lo voy a hacer ahora y lo van a ver más tarde o quizá para mañana así que aquí se los voy a dejar al vídeo bueno una vez aquí puede que les aparezcan tres puntos arriba o si no tocamos en donde dice ver todas, estas son las solicitudes de amistad recibidas tocamos en donde dice ver todas ahora si miren arriba a la derecha aparecen los tres puntos tocamos ahí y ahora abajo miren ver solicitudes enviadas entramos y aquí están todas las solicitudes enviadas y podemos cancelar a todas fíjense cancelar, 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 cancelar sin necesidad de estar entrando a cada perfil bueno eso es todo lo que tienen que hacer espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse, comentar, darle like, compartir y todo lo demás cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima chau